En diciembre el IPC registró un incremento de 0,53%. Esta es la variación mensual más alta que se ha registrado durante el año 2020. El 55% de los bienes y servicios subieron de precio, el 35% bajó de precio y únicamente 10% no presentaron ninguna variación durante el mes. Los alimentos y bebidas no alcohólicas fueron los que más contribuyeron en el resultado del índice, destacando casos como la cebolla con un 46,01%, el tomate con un aumento de 25,35%, la papa con un aumento de 18,94% y el chile dulce con un 24,40%. Destacan otros casos como los paquetes turísticos, los servicios de alojamiento, que también presentaron incrementos de precios durante el mes, así como los ajustes en las tarifas de autobús urbano e interurbano que se registraron durante el mes de diciembre por parte de la autoridad reguladora de los servicios públicos. Con respecto a las disminuciones de precios, destacan algunos casos como los automóviles, la gasolina y el boleto aéreo. En el caso de la gasolina, se debe a los ajustes en las tarifas de los precios de los combustibles aplicadas por Arecep durante el mes de diciembre. Con estos resultados, el IPC cierra el año 2020 con una variación anual de 0,89%. Esta variación anual es la más baja que se ha registrado en los últimos cuatro años.